Lagarto en las últimas semanas, en los últimos meses, aumentó la tensión en diferentes cerrajerías en Córdoba. Porque hay muchos autos a los que les violentan la seguridad interna a través de alarmas inhibitorias. O mejor dicho, inhibidores de alarmas, así se dice correctamente. Y le pregunto a Paulo, de esta cerrajería muy conocida aquí en Avenida Colón, si esto es así, si han notado un aumento en las tareas que ustedes tienen que realizar para reacondicionar estas alarmas. Hola, buen día Lagarto y a todos los que están ahí. Sí, es así. Desde hace un tiempo hemos notado que hay una demanda mayor en cuanto al tema de la inhibición de las alarmas en todo tipo de vehículos. Es muy común, sobre todo en la línea Volkswagen. Hemos notado que deja de funcionar luego de que es inhibido el vehículo. Deja de funcionar el control original del vehículo. Entonces la gente tiene que asistir a los negocios de cerrajería, que estén equipados con la aparatología para poder darle solución nuevamente y ponerlo en caminar al vehículo, al funcionamiento normal. Es muy común, eso es. Son tres o cuatro vehículos por día que estamos teniendo de eso. Antes era muy espaciado y ahora se ha tornado muy común. ¿El inhibidor de alarmas no les permite a los usuarios luego cerrar correctamente los vehículos o también les afecta, digamos, en la conducción del mismo? No, solamente lo que hace es no le permite cerrar el vehículo. Pero ahora se ha visto que están trabajando con un nuevo aparato que inhibe y deja corrupta la información. El vehículo no puede recibir nuevamente el control original. Entonces hay que volverlo a refuncionalizar al mismo con el escáner. Se da en la línea Volkswagen. Pero sobre todo hemos visto, también hay mucha gente que se queja que le abren el vehículo y se lo han vuelto a cerrar. Eso yo todavía no he visto algún inhibidor de ese tipo. Pandora se llama. No lo he visto. Lo he visto en un solo vehículo que el dueño manifestó de que a través de las cámaras se ve que él se baja a hacer una compra, se lo abren y luego se lo vuelven a cerrar. Lo cual no lo he visto funcionar. Yo no creo que el tipo se vaya a tomar la molestia y volvérselo a cerrar con el Pandora. ¿Afecta de igual manera al cierre del vehículo? En este caso quedó funcionando el de ese hombre. Pero lo que he notado es de que mucha gente se queja que le abren el vehículo y se lo han vuelto a cerrar. Algunas otras personas. A lo cual han traído el vehículo para cambiar la combinación. Es algo, sobre todo se ha dado en gente que compra un vehículo usado y tiene que tomar la precaución. Porque no saben quién ha tenido anteriormente la llave de ese vehículo o si ese vehículo ha perdido la llave en alguna oportunidad. Por más que se la entreguen con las dos llaves, mi recomendación es que hagan cambio de combinación. Tanto parte mecánica como la electrónica. Pablo, comentame simplemente para mostrar, por ejemplo, en una camioneta de estas características, ¿dónde trabajan ustedes? Bueno, se conecta el equipo a una toma de diagnóstico. En este caso no tenemos un Volkswagen justo acá como para indicarlo y lo podríamos haber hecho todo el funcionamiento. Se enchufa el escáner, una interfaz. Luego se trabaja sobre un equipo, una de las marcas con las que trabajamos. Y ahí nos da todo el menú con los cuales podemos trabajar. Y allí, bueno, se entra en la parte de la computadora del vehículo y se vuelve a afectar los comandos de apertura y cierre. ¿No es cierto? Para el correcto funcionamiento. ¿Qué costo tiene todo esto? ¿Difiere de un auto, de una camioneta, por ejemplo? No, no, el costo es el mismo, el trabajo es el mismo y alrededor de 3.000 pesos sale volver a componer el sistema de inmovilización, el sistema de alarma del vehículo. ¿Esto no significa que quede inmune ante otra posibilidad de la utilización de un inhibidor de alarma? Ante un inhibidor no. Por eso es muy, una recomendación que siempre la hago y no me voy a cansar de hacerla, es de que una vez que cerraron el vehículo, cuando el vehículo, como en este caso, tiene alarma, tiene un aviso sonoro. Si vos no escuchás ese sonoro, no hace falta, si escuchaste el sonoro, no hace falta que tirones la manija. Cuando te lo inhiben, no te hace el sonido sonoro, no te hace el, la alarma no te suena la inhibición. O sea, vos cerrás el vehículo, si te suena la alarma, quiere decir que quedó habilitado el sistema funcionando, sería. ¿Sí? Eso, y bueno, pero siempre la recomendación es tirar la manija, es algo... Claro. De cualquiera de las, a ver, de todas las puertas. De cualquiera, no, de cualquiera, con una que ya cerró, ya está listo, vos sabés que en el funcionamiento está funcionando el sistema. Sí, Gagarto, te escuchamos y le traslado la pregunta a Pablo aquí. Sí, Pablo, buen día, ¿cómo andás? No, te quería volver sobre una... Hola, Largo, esto quería. ...sobre un tema que comentaste vos. ¿Puede ser que un inhibidor no solo te inhabilite la alarma, sino que también te la destruya, te destruya los códigos de tu propio vehículo? Sí, hemos notado que en la línea de Volkswagen empezó a hacer eso, este inhibidor, no que lo destruya, lo deja sin funcionar, luego se vuelve a habilitar el sistema sin problema. Ah, lo anula. Sí, pero romperlo o quemarlo en el vehículo no, no hemos visto todavía eso. Ah, y esos inhibidores son... Solamente lo desafecta, digamos, momentáneamente. Los inhibidores, ¿son aparatos grandes o aparatos chiquitos? Yo digo para ver qué dispositivos son los que andan utilizando estos choros, si necesitan alguna infraestructura muy especial, porque en una época recuerdo que veíamos que se vendían por mercado libre. Este, bueno, mira, el tamaño más o menos justo acá tiene Andy un... Mira. Un handy. Es más o menos este tamaño, es muy usual que sea así el inhibidor. El inhibidor es pequeño así, y eso se presiona, es más chico que un celular. Sí. Se está presionando. Siempre tener en cuenta de que cuando ves a alguien cerca que está en un vehículo, hay que tratar de confiar, porque más o menos el rango de acción son 30, 40 metros. Ah. No más de eso. Ah. Y normalmente a mí me ha pasado ya en tres oportunidades que me han inhabilitado el vehículo, a lo cual yo me he dado cuenta. Este, me he hecho el distraído, he ingresado a donde fui, dos veces me ha pasado en la Octavio Pinto y otra vez acá sobre Castro Barro. Y me he bajado, he hecho, ponerle 10, 15 pasos, he entrado al comercio. Hemos esperado unos 30, 40 segundos y hemos visto ya al tipo, este, por lo general vienen a la puerta de atrás y te abren. Claro. La de atrás. Las tres oportunidades me pasó eso. Y las tres veces lo hemos sacado corriendo al tipo, pero... No hay forma de probarle el robo, porque siempre anda con un compañero, no lo tiene él. El que se queda en el vehículo es el que tiene el inhibidor y el que se baja y te abre el auto es otro tipo. Entonces es muy difícil de comprobar el robo. Que sea otro tema. Pablo, buen día. La vaca te saluda. Comentaban... Hola, la vaca, querida. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Ahí comentaban los otros días, una fuente cercana a la policía de la provincia de Córdoba, que hay algunos dispositivos o vendrían algunos nuevos dispositivos que se colocan dentro de la llave del vehículo. ¿Eso puede ser que ya esté instalado, digamos, en el ámbito delictivo de Córdoba o todavía no? ¿Cómo es, vaquita? Disculpa. ¿Un inhibidor que se coloca dentro del vehículo? No, de la llave, de la llave de los autos. Desarman la llave y ponen un dispositivo que va dentro de la llave. Es decir, que no tienen ni siquiera ese handy, ese aparato que estabas mostrando recién. ¿Simularías tener una llave en la mano y en realidad un inhibidor? ¿Qué es un inhibidor? Exactamente. No, 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 todavía no lo he visto yo y sería muy pequeño. Lo más chico que he visto ha sido del tamaño ese que le mostraba con un celular. Ese es lo más chico. Yo he peritado varios que me han traído de policía judicial para comprobar el funcionamiento y todos han sido de ese tamaño. No he visto más pequeños, yo no quiero decir que no los hayan, ¿cierto? Claro, seguramente la policía tiene experiencia más recolectando ese tipo de pruebas, pero yo no lo he visto aún. Claro, un dato importante, lo que dice Pablo, es que si uno no escucha el pitito, el pitido, el sonido que hace la alarma, hay que prestar atención. Si no sonó es porque alguien te lo interfirió. Y algunas veces algunos vehículos hacen señal lumínica. ¿La señal lumínica también le interfiere o no? Sí, cuando no te activas y no te permite hacer ninguna de las dos cosas, ni la lumínica ni la sonora. Ah, pero si uno quiere, insiste, dos veces, es decir, te diste cuenta que te lo estaban interfiriendo. ¿Volvés a accionar y se cierra y ahí queda cerrado? ¿Se cierra y ahí queda cerrado? Sí, queda cerrado, sí, queda cerrado, exactamente, eso sí. Pero por lo general están emitiendo la señal y no te la dejas cerrar. Claro, porque lo que hace el inhibidor es interferir la comunicación entre el control remoto y el auto. Y el auto, eso es lo que hace. Exacto. Lo que nos ha pasado también muchas veces es que la gente piensa que le está fallando la llave y no lo cierra, ¿viste? Y se queda con la duda y vienen acá y la llave está funcionando bien, bueno, ahí nos damos cuenta de que se lo han inhibido. Es muy común en la zona de la recta Martinoli y la Rafa del Núñez, es impresionante la cantidad de vehículos que llegan de esa zona. Son zonas particulares. Tanto la Rafa del Núñez como la recta Martinoli son dos lugares, y la Gauss. Son los tres lugares donde es terrible el nivel de inhibición que hay en esos lugares. Qué va. Bueno, Pablo, te agradezco la gentileza. No sé, Andy, si tenés alguna consulta más ahí. No, le consulto, lo último cortito es si los autos mayores afectados son toda línea Volkswagen, atendiendo que, bueno, tal vez estén más condicionados por esta situación, o hay diferente gama. En la línea de Volkswagen lo que sucede es que deja de funcionar la llave, en la mayoría de los casos, y tiene que acudir al taller. En otros modelos no hemos visto que, en algunos Renault sí, pero no es tanto. Sobre todo por... ¿Los autos que más acuden acá porque le han inhibido las alarmas, cuáles son? La Maroc. La Maroc es algo increíble. La Maroc es mucho. Y sí, la rotura en cerraduras, por ejemplo, a Maroc es inhibidor. Y en lo que es Toyota, y tanto en la Hilux como en el Corolla, la rotura de la cerradura de puerta, porque al romper del cilindro de puerta te lo inhabilita la alarma. Rompe, no sé, no te suena la alarma. Tanto en el Hilux como en Corolla es algo asombroso la cantidad de vehículos que tenemos por día. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Gracias, amigo. Gracias. Qué va. Gracias, Andy. Gracias, muy amable. La saben todas, ¿no? Qué barco. Hay que estar muy atentos. Sí, hay que estar atentos. Bueno, este es un buen dato. Yo no lo sabía de... Si no escuchás el ruidito que hace la alarma, te la han interferido. Claro. Sí, siempre tenés que controlar. Sí, sí. Si se ha cerrado bien, que la alarma es que cuesta. Pero tomen esa... Tomemos. Sí. Esa precaución porque estos tipos te afanan. En muchos lugares, acá en los hiper que tenemos denuncias, nosotros... También. Te abren la parte de atrás. Claro. El baúl. Entonces, como la alarma bloquea todo, al quedar inhabilitado, te abren el baúl. El baúl. Claro. Entra, llorean tranquilito. Normalmente las carteras... Las carteras. Guardan en el baúl. La rueda de auxilio. Exactamente. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, la guía, tiene que ver con los portones automáticos. Los portones... ¿A también los inhiben? Portones automáticos. Yo charlaba con una fuente, reitero, de la policía de la provincia de Córdoba, que están detrás de esa investigación. El tema primero de la llave, porque aparentemente habría. No lo estoy asegurando. Ellos están detrás de un dispositivo que va en la llave. Sí. Y por eso no tiene ya la forma de handy. Y también que inhibe los portones automáticos de la vivienda. Claro. Que los abren. Una persona ubicada a 40, 50 metros de tu casa, vos entras del auto, bajas el portón y decís, listo, ya terminó. No se baja. Y no traba. Ah, no traba. No trabaría. Oh. O sea, hay que tener en cuenta que cuando llegas a tu casa que el portón haga... ¿Qué? ¿Qué? Hace un ruido cuando traba el portón. Igual que el auto. Igual que el auto. Hace un ruido cuando encaja bien la cerradura. Bueno, hay que tomar la precaución de escuchar que traba el portón. Bueno, acá me envía Diego Coronel, que es un buceador de las cosas, me dice que uno de los grandes éxitos de Mercado Libre en estas últimas horas, equipo detector de inhibidores, vaya, ya ves, y esto hay que probarlo, pero es un éxito de venta, se puede utilizar para varias aplicaciones, funciona de manera totalmente autónoma, detecta los ataques de inhibidores y activa una salida que puede ser normal abierta o normal cerrada. La manera en que funciona es sumamente sencillo, se conecta a 12 volt y cuando detecta la inhibición permite controlar cualquier dispositivo periférico que se necesita accionar, ejemplos de usos cotidianos. Complemento de una alarma, esto permite que la alarma dispare la sirena y active los avisos correspondientes. Complemento de un equipo GPS vehicular, es utilizado para parar el vehículo al momento de detectar la inhibición y de esta manera no se puede robar la unidad. También puede ser utilizado individualmente para disparar una sirena autónoma o cualquier otro aviso que se necesite. 8 mil pesos, vale. Ahí está, mira. Ahí está, mira. Ah, ¿lo encontraron? Mirá vos, detecta inhibidores, Yan Ming, para alarma, GPS, no sé cuántas cosas más pone ahí, vale, 8 lucas, 8 mil 800 pesos. Y esto lo tenés que instalar, va, no sé cómo irá instalado. No sé cómo funcionará, a lo mejor va a instalar en el auto. Sí, sí, va en el auto, claro. Claro, sí, sí. Poneme la segunda imagen, a ver cómo es el... Ahí está, acá te indica cómo van los cables. Positivo, negativo por un lado, el otro no sé para dónde. A ver la tercera imagen. Bueno, dicen que es el éxito, me dice Diego, que es el éxito de ventas ahora en Mercado Libre. Mirá vos. Y la tercera foto que... Qué bárbara. Qué bárbara, ¿no? El año pasado nos pusimos nosotros un caso, un caso de cómo actuaban. ¿Es este? Ahí está, mirá. Ahí está. Ya han inhibido, supongo, no recuerdo, recuerdo el caso. Sí. Mirá. Ahí está, ya lo inhibió, estaba enfrente. Está bien, está inhibido, ya está. Entró a parar. Estaba en este blanco. En el blanco, allá. Exactamente. ¿Qué vas a dudar? Ahí entraron, se llevan las cosas. Pero mirá que tranquilo que trabajan y el tiempo que se toman. Mirá, volvelo, mirá. El hombre se baja. Se ve que pone la alarma así y, bueno, no toma el recaudo. Y ahí viene el... Y miren el auto, que debe haber estado muy cerquita. Sí. Entonces se instalaron enfrente. Con balizas y todo, che. Con las balizas. No, ya acerqué. Uno intenta abrir las puertas, uno intenta abrir las puertas. Se baja el acompañante. Se baja. El conductor se baja. El conductor se baja. Pasa de largo. Se hacen los pícaros. Mirá. Direct. Qué torrante, por Dios. Qué bronca. Llevan una carterita, una bandolera colgada. ¿Qué hacer en esos casos si lo ves al tipo adentro de la... Y le pega un grito y... Y qué otra cosa, no es esa, saca un arma, no sabe. O un puñal. Sí. Sí, claro. A ver, y ahí está afanando todo lo que puede, manotea. Sí, pero mirá el tiempo, mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. Mucho tiempo. Lo hace tranquilo de estar en el... Tanto esperan allá. Claro, mirá, ahí está la señora. Ahí lo ve, mirá, este lo ve, parece. Lo ve o... Sí, es como que creo que se debe dar cuenta. Se debe, claro, a lo mejor vio que le estaban robando. Ahí se dio cuenta. Ahí se dio cuenta. Ahí se dio cuenta, le grita y... Pero mirá, mirá, el tipo se toma todo su tiempo para subir. Todo su tiempo, ¿eh? Se sube al auto y se va a ir. Va la acompañante. Da la vuelta al auto. Sí, porque... ¿Qué es el conductor? ¿Qué hace? No puede ser que hace. Y se va, mirá. Ahí lo vieron. Claro, y el hombre acaba a ver su auto y ya no se va a encontrar con la supertenencia. Ahí lo avisaron, claro. Bueno, bueno, este es un caso que me vino a la memoria del año pasado. Así actúan los muchachos que inhiben. Hay un auto estacionado, tranquilito, ven que vos te bajás. Antes, cuando vos empezás a salir del auto, los tipos ya activan el inhibidor. Exacto. Lo vienen apretando. Entonces vos te bajás, apretás y no llega, tu señal no llega al auto. Entonces vos te bajás y sí, lo puse, yo apreté el botoncito y me voy. Y quedó abierto el auto. Ahora hay un detector de inhibidores. Ahora hay un detector de inhibidores. Y los choros ya van a inventar. Los choros ya están laburando en detectar un detector de inhibidores para poder... Exacto, exacto. Bueno, vamos a hacer la tanda, señores. 10 de la mañana con 27 minutos. Viene la primer tanda de la mañana.